qué tal amigos como estancias todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal gracias por haber entrado en este vídeo quiero agradecerles a todos este vídeo un poco diferente porque en Instagram ya somos 40.000 personas o sea es decir que 40.000 personas me siguen en Instagram gracias a todos los que me siguen a diario gracias a todos los que vienen me dejan sus mensajes dejan sus likes directamente en mi Instagram yo se los agradezco bastante si tú todavía no me sigues me puedes seguir arroba marlon tutor o aquí abajito en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que tú con un clic nada más me vengas a seguir gracias a todos los que vienen día a día seguirme a Instagram yo se los agradezco bastante porque esto es una barbaridad tener 40.000 personas directamente siguiéndote Instagram es una barbaridad y yo se los agradezco bastante nunca había hecho un vídeo parecido a esto pero igual si tú vienes y me das like en la foto pues yo te lo agradecer bastante tenemos muchísimas fotos en Instagram y gracias a todos los que me siguen somos 40.000 personas en Instagram esto es una gran meta un gran logro juntos y les agradezco muchísimo porque todo esto no fuera nada sin su apoyo es decir que ustedes forman parte también de estas 40.000 personas todos los que me vienen a seguir a Instagram dejan dejan sus likes en cada foto hay algunos que me dejan bastantes likes en bastantes fotos y me dejan sus mensajes yo se los agradezco bastante